¡Continuamos con más lucha extrema! Venimos de una tremenda victoria de un show de YouTube. Y ahí está la familia Villanreal, cómodamente sentada en el sector mío. Porque se metió en el muro de Facebook. Porque compartió la imagen, puso, me gusta... Y hoy, disfrutan de esta fecha de lucha extrema en la comodidad del Microestadio Sudafricano. Sin más, vamos entonces a la segunda lucha. ¿Recuerdan lo que dije al principio del programa? Nikus se cansó de los debutantes. Y escuchen esta música. Para Nikus. El que pinta cabezas. El de la Shabu de la Margar. El que le ganó a todos los debutantes. Shabu. Al príncipe del fin del mundo. Obviamente estoy hablando de tensionistolo. Y aquí está Nikus. Uno de los queridos también de esta club de luchadores. El que se ha ganado a la gente por su bondad. Para mí, un personaje. Algo se trae entre manos. Y no les creo nada, señor Nikus, con ese cuento de la llama de la verdad. A ver si el señor Nikus, como dice con la llama de la verdad y todo ese cuento, que dice siempre que se cansó de los debutantes. ¿A quién va a enfrentar ahora? Escuchen Tiemple. Y aquí está Basoka Trecy. Excampeón de lucha extrema. Deja la familia vicerreal, Basoka, por favor. Y ahí está el excampeón. Querida experiencia. Querida poder. Se cansó de los debutantes. Ahí viene. Al excampeón de lucha extrema para enfrentar el señor Nikus. Que se divierta, Nikus. Pásenla lindo. Rosetti. Lo llaman en el cuadrilátero. Estamos ya en la segunda lucha. Nikus frente al excampeón de lucha extrema, Basoka Trecy. Obviamente el poderío ya conocido del expresidario. ¡Vamos! Y algunos que otros movimientos interesantes de Nikus. ¡Vamos! Aquí hay acción. Se va la segunda. ¡Vamos Nikus! ¡Vamos Nikus! ¡Vamos Nikus! ¡Vamos Nikus! ¡Vamos Nikus! ¡Vamos Nikus! Comienza golpeando Nikus. No se mueve Basoka. Y ahí empieza su conocida. Y la rechete mida. Piña derecha. Y el brazo. Y miren cómo cae Nikus. ¡Vamos Nikus! ¡Vamos Nikus! ¡Vamos Nikus! ¡Vamos! 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 Con un corazón Quedan las columnas Esquiva de imposible Luce igual esquina de bosoca Golpea con el empeñe Cierra Con una especie de candado de pierna Y mira a dormir Algo raro, pero bueno Efectivo parece En cuatro pandas, bazooka La queda como un perrito Lo saca Nikus Y dale bazooka No se recupere el ex campeón Que va a ser Nikus Que va a ser Nikus Sube la tercera El vuelo del ángel Queda sentido Nikus Lobos plancho nos soca Empieza el conteo de protección de García Rosselli Alista del microestadio sudamericano Y que está pasando hoy El pato le tira la copeta Señora Martín Morala Está a la cuenta En tres Este es Buñetazo de Nikus en la matibula de bazooka Rigorilla El ex campeón Subbu de Nikus Uno, dos Sale rápidamente bazooka Trece Me parece que tiene que hacer más La llama de la verdad Para ganar ¿Qué pasa con la llama de la verdad? Está el piloto hoy Y ahí está el cabezazo Hoy no me gustaría hacer discos Y recibir un cabezazo de semejante melón Ahí va con el estato Y se me estrella contra la lana Este mes del ritmo acerca 13 Y demuestra por qué alguna vez estuvo en su cintura La presea de campeonato Y el codazo Violentísimo, potentísimo Intratable Otra vez repite acción Correción a la Icus Parece que la llama de la verdad no se enciende Que no pagó el impuestazo de gas Y lo chocan a Soka Le pega con la espalda, con el codo, con la nuca Le pega con todo Pero la cuenta aún no llega a tres Continuamos en la segunda lucha Ahí va Bazoca Ahí va Bazoca, cambian de la nube Intentaba un escabe a Bazoca Por triplicado, golpe de público al estómago de Bazoca Lo levanta Bazoca, empieza a girar en el précócleo lo manea un poco el Cádiz Bazooka otra vez está pesado el ex campeón es como levantar un acoplado y ahí va con el mortal el acertante golpea el pecho de Bazooka con Zulka se va recuperando Anikus comienza a mermar la fuerza de Bazooka 13 Bazooka no permita esto, miren lo que hace y esquiva Bazooka 13 se comió la luna Anikus vamos Anikus vamos Anikus vamos Anikus aliento al Néstor Estadio y eso es por ese Bazooka que golpea sin piedad vamos Anikus ay se viene su prex y lo saca cortito vamos Anikus vamos Anikus prepara al final Bazooka vamos Anikus y ahí está uno dos tres 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 ganó Bazooka 13 ganó el ex campeón de lucha extrema y ahí quedó Anikus y ahí quedó Anikus lo que espero la semana que viene o la otra tengo la posa en mi público con la gente ok dicen que si Bazooka esta semana la que viene la otra cuando quiebra el ex campeón no se achica victoria de Bazooka 13 de la lucha de la lucha de la lucha hoy nos pintó cabezas así que nos vamos rápido la pausa porque en el próximo noche tenemos el desafío abierto por el campeonato de Colaiser pausa y volvemos